¡Hola! Un saludo para todos nuestros amigos en Facebook y también para nuestros fans en www.2masoficial.com Ahorita estoy en McAllen, pero pronto los veré allá en Guadalajara el 28 de diciembre. Les deseo una feliz Navidad y también un feliz Año Nuevo. Y no se les olvide llevar un regalo. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!